Hola, buenas noches. Bueno, este es el segundo video de Cotac, del capítulo 3 de Cultura, y antes de pasar con los siguientes contenidos, quería dejar algo bien en claro respecto a la noción de símbolo. La unión que vincula un significante con significado, que eran dos términos que utilizaba Ferdinand de Saussure, o sea, la paloma con la palabra paloma, lo que va a plantear Cotac es que la paloma sería el significante, la palabra paloma sería el significado. Lo que va a plantear Cotac es que esa unión es arbitraria. ¿Qué quiere decir? Vamos a alejarnos de la noción del ejemplo de la paloma. En nuestra cultura, o en nuestro contexto, asociamos el negro con el luto, o el luto, más bien, lo asociamos con el color negro. Pero esa unión es arbitraria. ¿Qué quiere decir? Nosotros lo asociamos el negro, el luto con el negro. En Japón, el luto es asociado con el color blanco. ¿Se entiende a dónde voy con la noción de que lo unión del significante y el significado es arbitraria? Quería que quedara bien en claro. Lo que vamos a tratar en este video, dejando atrás el símbolo, es una preconcepción acerca de la cultura. ¿Escucharon algunas veces hablar de estas personas no tienen cultura, carecen de cultura? O voy al Colón o a una biblioteca a nutrirme de cultura. Esa sería una idea que tenemos de que solo algunas personas tienen cultura. Cotac va a plantear de que en realidad todos los seres humanos tenemos cultura. ¿Por qué? Porque desde el momento en el cual incorporamos valores, significados, prácticas, ya estamos inculturizándonos, ya estamos inmersos en un proceso de inculturación. Entonces, la noción de que la biblioteca, o el teatro, o la biblioteca nacional, que es lo que estamos mostrando en la foto, serían los ántimos de la cultura, no se sostendría, porque en realidad en cualquier entorno, si incorporamos, al ser miembros de una sociedad, incorporamos normas y valores, ya tenemos cultura, desde la perspectiva de Cotac. O sea, desde la perspectiva de Cotac, y de muchos otros autores, desde la perspectiva de la antropología en general, todos tienen cultura. Y lo que va a plantear Cotac es que las culturas son sistemas integrados, donde cada elemento tiene correlación con otros. Y eso tiene vinculación con lo que vimos en los videos anteriores, acerca de los autores que criticaban la perspectiva de buen evolucionismo. Y lo que va a plantear Cotac es que la cultura constituya un sistema integrado, no implica que sea fija. ¿Qué quiere decir esto? Que Cotac le va a otorgar un carácter dinámico a la cultura. Las culturas cambian, y la cultura nos impone de una forma omnipresente sobre el individuo. Los individuos también, digamos, incorporan esas normas, pero también les dan su propio color, las alteran, les dan su propia interpretación. Y en esa perspectiva, las culturas van cambiando. ¿Qué quiere decir? Que hay un ida y vuelta dinámico entre la cultura y el individuo, pero el individuo que ejerce pequeños cambios sobre la cultura. Otra noción que va a establecer Cotac es entre la cultura ideal y la real. La cultura ideal es el deber ser, lo que nos dicen las normas que deberíamos hacer. La cultura real es lo que observamos los antropólogos cuando vamos al campo, cuando realizamos el trabajo campo. Es la diferencia, la distancia o la alteración entre esas normas y lo que las personas realmente hacen. El color, el tamiz, el tariz, que le otorgan a las normas. Al subvertirlas, al sublevarse. O no subvertirlas, pero sí otorgarles su propia interpretación. Entonces, desde esta perspectiva, nos encontramos con una visión de la cultura que es más bien dinámica. Y también, otra cuestión que va a plantear Cotac es la impugnación. Las personas discuten las normas. Y al discutirlas, al desafiarlas, le van otorgando dinamismo. Bueno, la tercera cuestión que va a plantear Cotac, cuarta, no me acuerdo, es la diferencia entre la cultura pública e individual. O sea, dos dimensiones. Cómo la cultura, digamos, los antropólogos, accedemos a dos niveles. La cultura pública, lo que se debería hacer. Pero cómo cada individuo le otorga su propia interpretación a las normas. Le otorga, las van adecuando. Y finalmente, la impugnación la va a vincular Cotac con lo que se llama la teoría de la práctica. Cómo las personas, a través de sus prácticas, los individuos, como miembros ecuatrizados, van alterando las normas, los valores, a través de sus prácticas. O sea, los valores, no es algo que esté ahí arriba, sino que es vivido, actualizado en cada momento con las personas. Me acuerdo en este momento del ejemplo del barrijo. Cómo de ser un elemento sanitario, las personas a través de este contexto particular que estamos todos inversos, Cómo fueron adaptándolo y cómo se está convirtiendo en un objeto de moda. Aunque no haya sido ese, digamos, el sentido por el cual está creado el barrijo. Nos espero en el próximo video.